Hola amigos, ¿cómo están? Nos saluda aquí de Nueva Cuenta su amigo Marco de este canal Metal Dream. Espero que se encuentren muy bien. Ya saben, como siempre, pues les agradezco mucho que se estén tomando el tiempo para ver este video y todos los demás que están en el canal. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Y si te agrada, pues suscríbete, da like, comenta, comparte y activa esa campana de notificaciones para que no te pierdas cuando se sume un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy les quiero decir o dar mi opinión de qué me pareció el nuevo sencillo de la banda alemana de metal industrial Rammstein o Rammstein. Creo que la pronunciación correcta es Rammstein, pero bueno, yo no hablo alemán y a veces pues yo me quedo más con Rammstein, que es como se lee, ¿no? Entonces bueno, Rammstein, hablando un poco de ellos, pues es una banda que se formó por allá de los años noventas, cuando estaba en su pleno apogeo pues el new metal, el metal industrial, y pues había bandas como Rob Zombie, me acuerdo pues Ministry, había también una banda por ahí llamada Power Man 5000, que creo que era del hermano de Rob Zombie, también estaba esta banda de Static X, y pues bueno, pero Rammstein creo que es una banda que dentro de todo ese subgénero supo complementar muy bien lo que fue el sonido, el ritmo y la armonía, ha unado a que ellos pues ocuparon su lengua madre, que es el alemán, y pues fue, creo que ese fue también algo que impactó, ya que el idioma alemán pues cantado también se escucha como imponente, como fuerte, y combinado con esta música, con el metal industrial, pues se escuchaba aún más potente, entonces fue un sello que le dieron muy característico de esta banda, y que pues también en sus shows en vivo pues hacen unos espectáculos de primer nivel, de hecho esta es una de las bandas que, pues de las pocas que creo que quedan, que tienen un gran convocatoria, que llenan estadios, digo hay algunas que todavía existen por ahí, pero Rammstein es de las que siempre que van a algún lugar son llenos totales y dos, tres fechas, pero bueno Rammstein pues obviamente pues dentro de todo esto pues es una banda que pues tiene un sonido de repente algo comercial, y a mucha gente pues luego no le gusta, a mí en lo personal pues sí siento que Rammstein ha ido cambiando su sonido, ha hecho ahí algunos experimentos, algunas cosas no serían tan padres, pero ha sido fiel a ese estilo que tiene desde el principio, pero bueno, ya regresando a lo que va a este video, ellos publicaron el día de hoy un sencillo llamado Sight, o Sight, se escribe Sight, Sight me parece que es la pronunciación, que en español significa hora, y viene siendo el primer sencillo de su álbum que va a ser publicado el 29 de abril, también de nombre Sight, que va a constar de 10 tracks, y que pues es el álbum número 8 de esta banda, que me pareció este sencillo, a lo mejor esperábamos a un track que llevara, trajera más fuerza, más ritmo, más potencia, pero a mi gusto es una buena probada, es una muy buena probada de lo que va a ser el álbum, es una canción que pareciera que está extraída de un musical, de un musical en la parte donde reina la melancolía, donde reina la tristeza, es una canción que tiene un inicio con puro piano, después se incorpora la voz del señor Lindemann, que pues bueno, también es una voz muy característica dentro de este subgénero, y que pues conforme va avanzando la canción, va tomando un poco más de potencia, un poco más de fuerza, al después incorporar los elementos electrónicos de metal industrial, muy tenues, muy bien cuidados, después ya tenemos la incorporación de los instrumentos, batería bajo y las guitarras, ya en una forma más pesada, pero que no pierde esa atmósfera melancólica, es una canción que a mi en lo personal, si me agradó mucho, yo sé que el disco pues no va a ser totalmente como esta canción, pero esta manera como de una probada, como les decía, a mi me agradó, si me gustó, conforme va avanzando la canción, hasta yo la siento como unos tintes un poco góticos, muy ligeramente, pero si se siente esa esencia gótica, y el final de la canción también es muy muy bueno, ya que llega a un clímax, al final es un poco retumbante, pero va bajando de intensidad hasta volver a esa melancolía y calma con la que inició este track, entonces yo podría comentar que a mi si me gustó este track, como siempre Bruce Rammstein, pues hay expectativa en su material, y creo, creo, que va a ser algo bueno este material, creo, tiene una buena expectativa para mi, entonces bueno amigos, pues ahora si que es mi opinión, es mi comentario, hay por ahí mucha gente que pues no le late, ya sé que todos los que ven estos videos, son gente conocedora y dueños de la verdad, y pues uno nada más es un, a veces es un tonto que habla por hablar, porque así luego me lo han dejado saber en videos donde pues se enojan porque doy mi opinión y no digo lo que les parece, si digo que me gusta, ah no, pues no sabes, y si digo que no me gusta, ah pues tampoco sabes, pero bueno, es mi opinión, como la de tanta gente que hay, de tantos canales que hacemos esto, pues cada quien tiene su opinión, pero bueno amigos, pues espero que les haya gustado, muchas gracias por haber visto el video a estas alturas, dejen su like, dejen su comentario, cuídense mucho, larga bien la meta, los estamos viendo en un próximo video, y saludos a todos, a todos donde quiera que se encuentren, bye amigos, bye.